Le contamos que la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia anunció las primeras imputaciones a mandos medios de las extintas FARC, acusando de crímenes de guerra y lesa humanidad a 10 exguerrilleros. Veamos. 10 exguerrilleros de alto mando de la extinta guerrilla de las FARC fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad. La decisión se da bajo el marco del Macro Caso 01, que estudia los secuestros del grupo guerrillero y por el cual ya fue imputada toda la última cúpula dirigente. De acuerdo con Julieta Almetre, magistrada de la JEP, las personas imputadas corresponden a los alias de Marlon, Giovanni, Armando Pipas, Gonzalo, Onofre Camargo, Eric Oelchivo, Olivo Saldaña y Teófilo. La sala le imputó los crímenes de guerra, de toma de rehenes, homicidios, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos. De igual forma fue imputado Álvaro Jenner López, conocido como JJ o John Jairo Paz Guevara, y a Gustavo Bocanegra Ortegón, alias Donald, como máximos responsables por secuestros en el centro del país, pese a que no tuvieron mando sobre el Comando Conjunto Central de las FARC. La JEP determinó que son máximos responsables por su liderazgo y que ostentaron el mando sobre seis frentes, tres columnas y tres compañías, además de las comisiones financieras Manuelita Sáenz y la Comisión Política René González, que componían el Comando Conjunto Central. Esta fue la primera de siete imputaciones regionales y concierne principalmente al mencionado Comando Conjunto, que operaba en los departamentos del Tolima, Huila y Quindío.